Los derrumbes y la crecida del arroyo aledaño a la conocida Playa Palmares provocó fuertes daños materiales a la infraestructura, una fuga de agua potable, escombro y basura acumulada que tendrá que ser motivo de un gran trabajo de limpieza y reparaciones. Estos son otros de los problemas que habrán de ser solucionados para recuperarla y no pierda su categoría de playa certificada Blue Flag, puesto que en toda su longitud hay una gran cantidad de basura acumulada, además de troncos, ramas, rocas y escombro que tanto la han contaminado y que tendrán que ser retiradas. Aún en estos momentos las aguas bajan desde las montañas y siguen fluyendo y van directo hacia el mar, abriéndose paso hasta la playa donde recala toda esa basura, donde también las áreas verdes, las cercas que las delimitaban fueron destruidas, incluyendo los jardines y los pasillos para bajar a la playa que están saturados de tierra y basura. Un monumento memorial, también que se encontraba en el lugar, sucumbió y fue destruido junto con una lámpara de alumbrado, la cual fue arrancada desde su base. La fuerte corriente que bajó desde las montañas por el arroyo, que hace años no tenía tanta agua como en esta ocasión, fue violentamente para dejar depositada una gran cantidad de rocas en la playa, además de dañar la vieja tubería de agua potable que se estaba derramando al ambiente. Esta ya fue reparada y el CEPAL ha determinado que tendrá que ser motivo de un cambio, ya que está bastante deteriorada por su parte. Justo en esos momentos el personal de obras públicas trabajaba a todo vapor para despejar la carretera del material acumulado y dejar libre el paso a los automovilistas. Con imágenes de Andrés Vázquez para CPS Noticias, Alberto García.